Hola, mi nombre es Víctor. Soy un feligred de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y San Patricio, Baltimore, Merena. Este domingo 28 de febrero estaremos celebrando el segundo domingo de cuaresma. Y quiero compartir una reflexión del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 10. En las Sagradas Escrituras contemplamos el relato sobre la transfiguración. Encontramos las dos naturalezas de Jesús, una humana y otra divina. Este suceso reafirma nuestra esperanza en el Señor resucitado. A la misma vez, nos presenta la idea de nuestra propia transformación. Cuando se nos manifieste, transformará nuestros cuerpos mortales, eliminando de ellos todas las miserias y configurándolos con su cuerpo glorioso e inmortal. En estos tiempos de incertidumbre debido a la pandemia, de igual manera estamos llamados al cambio, a revestirnos como lo hizo Jesús ante los apóstoles. Estamos llamados a no desanimarnos ante los obstáculos, a no acomodarnos, como llegó a mencionarlo Pedro. ¡Qué bien estamos aquí! Hay que salir de la comodidad, teniendo en cuenta que Jesús vino al mundo con su naturaleza humana, se quedó entre nosotros y siempre nos acompaña. Que la transfiguración de Jesús sea una fuerza para seguir adelante, que nutra nuestra fe y fortalezca la esperanza de nuestra vida cristiana. Dios los bendiga.